Tienen 5 intentos para hacerlo. Si no lo hacen, game over. ¿Qué valo, Fred? ¿Hacemos un game over de trucos de suelo? Perfecto. ¿Sí o no? Con lo que me mola el flat. Ahí está, claro que sí. ¿Qué? ¿Estás preparado? Sí, preparado. ¿Para el game over? Para el pedazo de game over del flat. Pero va a ser diferente a los demás, ¿eh? Muy heavy. Va a ser con trucazos de suelo, chavales. Cinco intentos. Gelflip. Nollie flip. Tres flip. Switch Gelflip. Switch Gelflip. ¿Qué seguimos? Seguimos, va a ser el flip Tres sesenta, pop show it, late thing Freaking were helpful ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! ¡Para el suelo! ¡Está bien, está bien!